Durante los primeros cuatro meses de este año, las colocaciones de bienes manufacturados en el exterior del país se contrajeron 5% con respecto al mismo periodo de 2014. La caída en las exportaciones se vio reflejada en el sector automotriz, productos lácteos y plásticos. De acuerdo al último informe de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del Uruguay, las colocaciones fuera del país de las ramas fabricación de vehículos automotores, elaboración de productos lácteos y fabricación de productos de plástico se contrajeron respectivamente un 36%, 31 y 14%, esto en relación al cuatrimestre enero-abril del pasado año. La caída se debe principalmente en el caso de los lácteos a la significativa disminución de los precios de exportación y al cese de actividades de la empresa Ecolat.